Estamos acá en Casa de Sarmiente, un 7 de mayo, en el marco de una pandemia mundial. Una pandemia que elevamos, como dice el presidente, bajando la curva. Una pandemia que los sanjuaninos en conjunto la estamos llevando adelante. Posiblemente todos los esfuerzos de la provincia, todos los esfuerzos de la nación en sus funcionarios están centrados en cómo salir de esta pandemia. Pero es cierto, también es un 7 de mayo y hay un sector pujante, hay un sector importante en San Juan que quiere hablar también de la minería. Y es un sector que ha acompañado a bajar esta curva de la pandemia. Y lo hicimos así hace dos meses atrás, cuando empezamos a bajar 8.000 trabajadores de la cordillera, en un perfecto orden. Después estos trabajadores volvieron a sus lugares de trabajo. Bajo los protocolos para el COVID-19, donde cada uno empezó a resguardar su salud, la salud de su familia y la salud de la comunidad. Pero también empezó a resguardar su trabajo y a potenciar su trabajo. Me refiero a esto de potenciar su trabajo porque también tenemos que, no solamente pensar en la pandemia de hoy, cómo la estamos viviendo, sino para un futuro cierto. Por eso hablaba de potenciar el trabajo. Y tenemos en nuestra cordillera, hasta hace poco, más de 15 empresas exploradoras trabajando, buscando, ayornando un proyecto de mina para poner una mina nueva en valor. Gracias. 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 Gracias.